Esto va para los novios, para los enamorados. También aquí en la banda hay un poquito de romance. Para un trompetista, de un trompetista para otro trompetista. Vámonos pues compa Melesio, para que la gente no se siente. Mi compa, yo ya me estoy enfriando. No me gusta hacer eso. Ahora pues compa, vamos a ir avanzando. Échale compa Melesio. Y dice, se llama... Te presumo chiquitita. Esta va para... Para los novios. Su primer baile. Como queridos y lindos esposos. Y arriba los novios. Te presumo. Porque la verdad del amor nunca se esconde. Porque eres un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo. Porque eres para mí un gran tesoro. Y quiero estar junto a ti de cualquier mundo. Te presumo. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Y yo te presumo. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Y yo te presumo. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Y yo te presumo. Porque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Aunque eres para mí un gran orgullo ser tu hombre. Y yo te presumo. Y yo te presumo. Y yo te presumo. A ver pues compadito de los temas románticos Amigos de la banda El Bajío Continuamos, continuamos con más temitas, más canciones Que sigan pisteando compadres a Lucita de la Buena Continuamos